Cristo, de los santos, de los últimos días, conocidos usualmente como mormones, busca llevar a la sociedad un mensaje positivo e inspirador a través del canto, utilizando la música como una herramienta de transformación social, con el fin de difundir valores y principios morales universales y desarrollar el pensamiento y el comportamiento positivo de la comunidad, de las familias y de los individuos. Por eso recibimos con un fuerte aplauso a Cantata Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.